Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite, del Centro de Estudios Maite López, tu canal de clases de apoyo. Hoy vamos a hablar de narración no literaria. Sobre narración y subgéneros narrativos, ya he dedicado un vídeo que te voy a dejar aquí en la descripción. Pero hoy vamos a hablar sobre la parte no literaria que tiene la narración. Te explico. La narración literaria, lo que nos cuenta la definición que tiene, es que son todas aquellas obras que cuentan hechos que pueden ser reales o ficticios, pero que tienen una intención estética. O sea, vamos a hablar de unos personajes en un marco, que es un lugar y un tiempo, pero puede ser un cuento, una novela, muchísimas cosas, pero con una intención estética. Sin embargo, la narración no literaria va a contar siempre hechos reales, no van a ser ficticios, y la intención va a ser la de informar. Esto, ¿dónde lo vemos claramente? En todos los textos periodísticos. Son narraciones que informan sobre acontecimientos, pero que tienen un interés que reside en cinco puntos muy importantes. Primero, la actualidad. Quiero que os penséis delante de un noticiero, bien sea un diario, un diario digital, el telediario de la tele, lo que queráis. ¿Vale? ¿Qué noticias no están? Noticias de actualidad. No nos van a contar algo que pasó hace cinco años y siete días. Nos van a contar algo de un hecho de ahora. Luego, esas noticias van a tener trascendencia. ¿Qué quiere decir? Pues que la trascendencia y la relevancia de la que hablaremos después, la trascendencia, es que esa noticia va a hacer que luego puedan llegar a ocurrir otro tipo de cosas. O como consecuencia de esa noticia van a pasar una serie de cosas. Por ejemplo, si cae la bolsa, es trascendente, porque muchas personas van a perder prácticamente todos sus bienes. Por ejemplo, proximidad. Bueno, pues esas noticias ocurren. Por ejemplo, si estamos viendo un noticiero de aquí de La Rioja, pues ocurrirán aquí en La Rioja. Pueden ocurrir en mi ciudad, pueden ocurrir en mi país. Bueno, pueden ocurrir en todo el mundo. Pero siempre van a ser cosas... No nos están hablando de los extraterrestres. ¿Vale? Rareza. Bueno, esas noticias ocurren precisamente muchas veces porque no es algo común que pase todos los días. ¿Vale? Y relevancia es la importancia que tienen esas noticias. ¿Vale? Esas narraciones que estamos leyendo. Es importante, para nosotros va a ser relevante que haya una guerra. Por ejemplo, si la hay, pues va a tener una cierta trascendencia. Ya lo veis, es relevante porque tiene una importancia y va a tener unas consecuencias, esa trascendencia. Bueno, pues dentro de los textos periodísticos podemos ver tres grandes grupos. La noticia, el reportaje y la crónica. La noticia es una narración objetiva. Fijaros, el periodista que escribe la noticia no puede dar su opinión. No tiene que dar esa noticia como a mí me parece que tiene que ser así, sino ha ocurrido este desastre o ha ocurrido esta guerra o al contrario, a fulanito le ha tocado la lotería. ¿Vale? Es una narración objetiva de un suceso generalmente reciente y que tiene un interés, por lo general, interés general, no para unas pocas personas. El reportaje es una narración también que trata sobre las circunstancias en las que acontecen esos hechos. Un reportaje suele ser una noticia ya más expandida en la que abordamos, pues eso, por ejemplo, si estamos viendo, yo hace poquito vi un reportaje sobre cómo se criaban las gallinas camperas en comparación con las gallinas de granja. Pues vi toda la parte de investigación y las circunstancias que rodean a todo ese trabajo de un tipo o de otro tipo. ¿Vale? Y luego está la crónica. La crónica es una narración, fijaros, la palabra crónica nos viene de que es una narración cronológica en la que el autor valora los hechos y generalmente el autor ha sido testigo de esos hechos. Va a ir contando los hechos que han pasado de una manera cronológica y su nombre como crónica. Bueno, pues ya veis que en comparación con la narración literaria de la que conocíamos, la novela, la epopeya, el cuento, la leyenda o la fábula, estas otras serían los tres subgéneros, los tres tipos de textos periodísticos que podemos encontrar con la narración no literaria. Espero que os haya servido de aclaración. Un abrazo y hasta pronto.